No sé si ustedes sepan, lo deben saber, porque es gente muy preparada, ¿no? Hijo de... Que cada año en las olimpiadas, cuando se lleva a cabo la olimpiada de la gente como ustedes, de pronto cuando termina, se hace una olimpiada para gente que ha tenido la enorme desgracia de perder algún miembro de su cuerpo, que es una pena horrible, pero es gente que le echa un chorro de ganas y la echa en serio, ¿no? Entonces se llaman minusvalidos, es gente que, ni modo, con todo mi cariño y todo mi respeto, yo creo que todo hay que tomarlo un poquito a broma, si no vale madre la vida, ¿no? Entonces de repente dice el anunciador oficial, Ladies and gentlemen, Los Angeles 1984 are proud to present... Se los voy a contar en español, si no, no van a desvelar mi madre, ¿no? Señoras, señoras... Los Ángeles 1984... ...presentando minusvalidos Olympics... Primera competición, 200 metros, nado libre, varones... Carreel número uno, de Australia, el señor Kangaroo... Así se apellidaba el camano... ...que teniendo desgracia de ir perdiendo brazo izquierdo... ...puta la pincha vacío... ...y el güey pues nomás agradecía con la derecha, ¿no? Carreel número dos... ...de Alemania Federal, el señor Hansen Friesen... ...que teniendo desgracia de ir perdiendo brazo derecha... ...y el güey pues nomás agradecía con la izquierda, ¿no? ...y el güey pues nomás agradecía con la cabeza... ...gracias, muchas gracias... ...gracias, muchas gracias... ...se ha permitido ayudo... ...sí, para tirarse al agua... ...o sea, pues su propio impulso no bastaba, ¿no? ...entonces... ...se pensaron varias ideas... ...una era traerlo ya en una cubeta... ...con la temperatura al agua, ¿no? ...pero se iba a ver como lavacoche estaba acabando... ...entonces... ...se optó... ...se optó por un güey con su tenis... ...que a la hora del balazo lo empujara... ...y a toda madre, ¿no? ...y ya estaban todos calentando, ¿no? ...acá ahí... ...los pragueros... ...on your marks... ... ...ready? ... ...chillas, mal... ...chii... ...blo, look, look... ...y cada vez un día más se entende Ephrake and pin 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 pan... ... мол, look... ...casi llega al fondo del albergue. ¿Dónde están esas bebidas? Se fue a chingar un hot dog. No, aquí viene. Junto llega aquel con media salchicha, ¿no? ¡Saca tabique, cabrón! Sácanle al pobre tabique ya morado. Y como ballena le pachurraban la panza y salía el líquido por la hogar. Y llegan los de la tele y ya ven los malas leches, ¿no? ¿Qué ha pasado, pinche tabique? Se quema la onda, cabrón. Cinco años entrenando y a la mera hora me da un calambre en las orejas.